No hay solución, la guerra continúa, no hay solución, la guerra continúa. Buscaron la mediación de la Iglesia Católica. Esta vez, los integrantes de la Federación Regional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, FENUTSA, tomaron por varios minutos la Catedral de Trujillo. Su reclamo es que la Ministra de Salud reconozca un acta que firmaron en 2018. ¿Por qué tomar la Catedral de Trujillo? Porque el día de ayer hicimos que nuestro gobernador nos escuche, pero lamentablemente estuvo de viaje. Por culpa de la Ministra. Salud, este en las calles. Por culpa de la Ministra. Los manifestantes solicitan el reparto equitativo del CAFAE, aumento de las guardias hospitalarias, entre otras demandas. Este miércoles se reunirán en Lima con los representantes del Ministerio de Salud para llegar a un acuerdo. Juntos prioritarios. El incremento del 55% para el personal asistencial, técnico y auxiliar, porque los profesionales de la salud ya lo tienen. Un bono administrativo de 200 soles para técnicos, auxiliares y profesionales de la carrera administrativa. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No vienes, no 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 vienes. Están abastecidas. ¡No hay corrupción! ¡No hay corrupción!